¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video, un video únicamente para entretenerlos un poco Desde hace varios meses quería iniciar con esta sección donde les voy a compartir repeticiones de ataques de jugadores con nombre de famosos Obviamente hay que aclarar que no estamos 100% seguros que realmente sea la persona famosa, verdadera o lo más seguro es que sea un fiel seguidor, un fanático que se ha colocado el nick y listo Aunque también muchos famosos lo han dicho públicamente que juegan a este lindo juego que es Clash of Clans Como es el caso del luchador John Cena, del futbolista chileno Gary Medel o del DJ también Steve Aoki, entre muchos más que juegan a este lindo juego Bueno, sabemos actualmente todo el entorno que está viviendo Lionel Messi con el FC Barcelona, noticia internacional Entonces, ¿por qué no aprovechar el momento y subir por acá algún ataque de este crack? A ver si es tan bueno en Clash of Clans como es en el fútbol Por cierto, quiero agradecer enormemente a Thomas, un jugador, un chico de Argentina, jugador de la selección de Argentina de Clash of Clans Miembro del club Nova, en la descripción de este video, chicos, les dejo el enlace a su perfil de Twitter para que vayan, lo sigan Sobre todo los que están de Latam, de Argentina, para que estén al pendiente de cómo le va con su club Nova Cómo le va con la selección de Argentina Vayan a seguirlo, darle su apoyo Le agradezco mucho a él porque en Twitter por ahí vi que puse una foto de que justo estaba en Clash of Clans, estaba entrando Y tenía el ataque de un jugador con el nombre de Lionel Messi Y dije, creo que es un momento, me puse en contacto con él Bueno, amablemente, dijo, sí, lo hacemos y listo, me ha pasado la repetición del ataque Yo creo que la mayoría queremos ver, bueno, si es tan pro como en el fútbol atacando Clash of Clans Vamos a verlo ahorita en breve, chicos Para que disfrutemos Por cierto, yo no he visto el ataque, vi los segundos iniciales nada más Así que ahorita va a ser mi reacción Vale, vamos a castear, digamos, la rep El pleno o fail, lo que sea Y ahorita van a reaccionar junto conmigo Bueno, pues acá estamos Vamos a ver el ejército Viene con una caminata de reina arquera Con unas cuantas brujas, unos yetis, unos boleros Comienza con su caminata justo por la zona de las nueve Se encuentra una inferral en modo único La cual ha enganchado a esa reina arquera Va a tener que congelarla en estos momentos También lanza ese bling Dirigible bélico directamente al ayuntamiento con una rabia Para asegurarle a la estrellita del ayuntamiento Eliminar la inferral en modo único Para que no le mate a su reina arquera Provoca el castillo en defensa también Ha salido un lava con unas cazadoras Anticipa bastante bien ese veneno Por el tema de las cazadoras La reina se entretiene en estos momentos con el lava Y comienza el recorte, el funnel por la zona de las seis Con su rey barro y las brujitas a recortar por esa sección La reina empieza ya a terminar de eliminar el lava Al parecer quiere entrar con lo que vienen siendo yetis, boleros, el centinela Justo a la catapulta de las siete Justo ahí está, perfecto La reina se unirá en estos momentos a la parte fuerte del ataca A la entrada Hace una apertura también bastante bien ahí con ese super rompe La inferral que empieza a molestar La catapulta que va a caer en estos momentos Justo ha sido eliminada Y listo, la brujita Se va alguna bruja por toda el lateral de seis hacia las tres Perfecto Sigue avanzando con la habilidad del guarden bastante bien Protege a sus tropas Del daño de ahí en el centro de esas ballestas Y del águila de artillería sobre todo Yo creo que el ataque va bastante bien Las cazadoras se están soportando ahí en el centro Los vienen siendo todos los yetis, boleros Todo se ha unido Todo en el centro Vean como lleva bastante potencia Todavía tiene la habilidad de la luchadora Tiene la habilidad de su reina arquera Tiene un hielo todavía Algún baby con algún mago fiestero También para ir haciendo limpieza por la parte lateral Por la zona de afuera donde se vayan quedando edificios rezagados El ataque pinta bastante bien Bueno, un ataque de spam Pero bueno, lo ha iniciado bastante bien Con esa caminata por las nueve Arriesgada ahí con ese infernal de modo único Ojo con ese otro super rompe en esa zona Para abrirle paso a su reina, a sus tropas Sobre todo por ese infernal de modo único Que bueno, recorta perfecto ahí con esa luchadora Con gelación a ese infernal Y la catapulta Bueno, sobre todo la infernal Es importante que sea eliminada Salen unos esqueletos Los cuales entretienen ahí un poquito a su luchadora La cual no le da tiempo de eliminar ahí Esa infernal de modo único Pero la reina sigue conservando la habilidad Y esto pinta para pleno Ve y que se come ahí una bombita negra Pero no pasa nada Cae la última penúltima defensa Esa catapulta, lo más peligroso Y sigue teniendo un mago fiestero Lo cual lo lanza ahí en esa zona Y esto pinta para plenazo Muy buen ataque Podemos ver que boleros y unas cuantas brujas No sé, una o dos Le han sobrevivido Tres, alcanzo a ver tres Le han sobrevivido Han dado toda la vuelta olímpica Prácticamente Buen ataque Sí, ataque con spam Pero creo que bastante bien ejecutado Vamos a ver nuevamente el RP El ataque Para que veamos que todo esto Bueno, o sea Fue un buen pleno, la verdad Caminata Bueno, tenía medida que iba a enganchar Ese infernal de a su reina arquera Pero no pasaba nada Que con el bling se le iba a quitar Más aparte la congelación Y la rabia en ese centro Bueno, donde está el ayuntamiento Pues lo tenía solucionado Y listo No, simplemente estaba esperando Hacia donde se dirige su reina Se carga un poco hacia las 8 Bueno, baja hacia las 8 Por eso recorta por la zona de las 6 La aldea es simétrica Creo que si la reina se hubiera tirado Subido hacia las 10 Hubiera recortado con el rey Por las 12 Pero no, como aquí ve que ya la reina Está bajando hacia las 8 Pues ya empieza a recortar por las 6 El veneno, como lo comentaba al inicio Pues este Fue bastante bien Aquí sufre un poquito Con esos cachorrillos de lava Porque ya no está el efecto del veneno Pero tenía que utilizarlo al inicio Porque le han salido Si no me equivoco Dos cazadoras Las cuales pues te pueden frustrar Te pueden matar tu reina arquera Y adiós caminata Ha hecho bastante bien ahí la entrada El funnel Sin duda Bastante bien La verdad es un buen ataque Si es un ataque de spam Pero hay ataques de spam De spam Que donde tú tiras todo ahí En la lateral Cierras los ojos Y listo Que sea lo que el spam quiera Pero hay ataques como estos Que llevan sus fases Aunque sean con tropas Consideradas como spam Llevan sus fases Este El manejo de los hechizos Creo que bastante bien Pues nada Vemos que Pues acá también En Clash of Clans Al menos con este Con los yetis Bordelitos y unas cuantas brujas Es bastante Bastante pro Leo Y nada chicos Ahora También quiero dar un poquito De mi punto de vista Con todo al respecto De bueno De lo que está pasando con él En el club A mí en lo personal Yo soy fanático Del fútbol club Barcelona Siempre os lo he dicho Pero a mí por él Me da Me alegro que Bueno No es que me alegre Pero a mí me gustaría Que él sí saliera del club Porque bueno Actualmente tiene mucho peso encima El club le va mal Pierde Este ¿Qué pasa? Todo recae sobre él Y es normal Este No debería ser así Porque pues El club lo forma un equipo De jugadores De 11 jugadores Y bueno Están en la cancha Y toda la directiva Pero todo cae sobre él Y creo que Nadie es este ¿Cómo se le puede decir? Este Indispensable Al menos físicamente Este Ya le da También El nivel Pues es algo natural En todo ser humano Entonces Para él A mí me gustaría Que sí Vaya a otro club Donde tenga Menos presión Se relaje más Pues logra Más éxitos De los que ha conseguido Y pues el club Le toca fichar Gastar Es uno de los clubes Más poderosos Económicamente Hablando Entonces Arramar un nuevo equipo Y listo Nadie es eterno Chicos Al menos no físicamente En la historia Claro que sí Chicos No olviden seguirme por Twitter Facebook Instagram Mis redes sociales Que las tienen en la descripción De este Y de todos mis videos Bueno pues este Ahora no pongo overlay Porque pueden ver que las reps Pues este Tienen ese Ese fondo Por los laterales Y no quedaba Mío overlay Pero bueno En la descripción del video También les dejo El enlace a mis redes sociales Por ahí síganme Díganme Dejen un me gusta Si el video les gustó Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau